Todos juntos, modo juego, con otros días, todos juntos, en el cuadrado que cada uno utiliza también una transición, un cuadrado azul, y tenemos aquí empujándonos, cuando jugamos al fútbol, empujándonos con los otros movimientos, y cuando yo diga, hay que tocar, y después de aquella portería, tenemos que ir todos por allá, y el último que llegue se va hasta el pasillo, y se va hasta el pasillo en calma, y llega el segundo día, y luego campan con la pierna hacia el sol, y si college creo que hay un rubíbulo, y aquí, ni en calma, y ahí ven, les voy también las pasallowan, que no lees al precar, pero seguimos con él, y te lo voy a estirar con él, que va va a estar el otro modo, un poquito más esperar que me acabe solo vale medio cuadrado si hay que estar cuadrado por acá no quiero un poco de un pato no quiero un poco de otro y muy bien y ahora hay que perder la cara ¡PUTAS PUTAS! ¡perfecto! ¡Oh Dios! ¡Estamos así! ¡Lo siento bien! ¿Qué tal? ¡Una pimpada! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 No, hay que decir cómo se tiene que hacer, vale, ya no me he hecho mucho más. Los compañeros son compañeros y tengo la gana de ese mandato. Nos vemos. Hacemos lo mismo y ahora vamos a ir a España. Mirad y vamos. Es que no hay, es que no se activo en el centro, la quema y otro sitio, ¿vale? No hay, no hay, no hay. El larguero de Maquero Monterilla. Bien, ¿qué pasa? Aló, si tú llegas a la alta en cabello, no hay pasillo, ¿vale? Y haciéndole al suelo. ¿Está bien, Aló? Llego en la alta en cabello, ¿eh? Sin más, a palmas. A palmas. Venga, para ese mismo, ¿vale? Venga, va. En cuadrado, en el cuadrado, va. Mira, mira, mira. Esos los de la mañana, a las 10 de las 8 de la mañana. Bueno, Juan, no, 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 no. Acabadito, boludo, compañero. ¡Acabadito, boludo! ¡In 달. Lo primero, sin él. ¿Y el caballo? ¿Quién era tu caballo? El caballo de Irma es... ¡Qué chivato! Uno a Irma, otro a su caballo y otro a su chivato. Venga Irma. Bien. Un poco de actividad. Recordad, actividad no significa empujado. Es moderno, estamos buscando a los compañeros. No, 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 no. Saludado a Boca arriba. Saludado a los compañeros. Y el último saludo a la de 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 la... ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No! ¡Pasilla para allá! ¡Pasilla para allá! ¡Hasta con una mano, Dani! ¡Vamos a ir a formar! No, quiero muy bien, tranquilo, vale, se va. Una más, una más. Nada, quiero ganar muy bien. Cuando traigo ganar muy bien, esto lo voy a quitar. Vale. El último que se va a dar un palco. ¡No! ¡Ven! ¡Cóbramele masillo que pasa rápido! ¡Ven! ¡Va suyando! ¡Venga, la palco! ¡Venga, la palco! ¡Venga, la palco! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Eh, ya va. Vamos a otro juego, vale. El juego... Venga, lo que quitaré, por favor. Tranquilito. El juego va a consistir dividir la clase entre el grupo, cada grupo se va a un equipo y el juego consiste en un tiempo de estar actuarias con las máximas pelotas posibles máximas pelotas posibles, que las hay que agitarse a cada área de los demás, ¿vale? Así que vamos a guardar el entrenado, que hay menos noches ahí eso y nada, hay 24, pero un grupo de 8, que luego son un poquito Esto es 8 con área 8, mira la clima Aquí nos ponen Y una cosa que se da Esta es nuestra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!